Fallece en Estados Unidos a los 90 años el militante anticastrista y exagente de la CIA, Luis Posada Carriles. Su salud se había deteriorado por un cáncer en la garganta. También había sufrido varias fracturas en el 2015 en un accidente de coche. Carriles es considerado un terrorista por La Habana por sus vínculos con el derribo de la aeronave cubana de aviación en 1976, que dejó 73 muertos. Los documentos recientemente desclasificados muestran que la CIA estaba al tanto de evidencias que podían incrementarlo en el atentado. Por este hecho, fue encarcelado en Venezuela, pero logró escapar a Estados Unidos. Allí recibió protección y nunca fue procesado por las autoridades norteamericanas.